El bote lo destapo y le pego un buen trago amargo y en mi mano un buen cigarro y mi mente reflexionando Muy bien no me he portado, no fui bueno en mi pasado, me acusan de muchas cosas pero nada comprobado Fui chueco, si como no, no me avergüenzo aunque fui menso, escuchenme, dejen les cuento Como cualquier chamaco me gustaban los deportes pa' la escuela, no era torpe y la neta nunca fui pobre Las malas influencias yo quería ser como ellos, tener mi propio dinero y aunque no fuera derecho Y me lancé, me involucré, me la rifé muy bien, me fue y entre la lumbre me pasé Y me llovían los billetes, la vivía como jefe, las armas eran mi fuerte, transportaba puro cuete Ganaba dinero en breve y a la moda andaba el plebe, disfrutando algo leve, viviendo como se debe Buenos tiempos aquellos, algo bello pa' el cabello, rifando goles, metiendo flacos o rifles, moviendo Pero muy malamente todo cambió, de repente pronto se acabó mi suerte y me cayeron los agentes Y caí, me arrepentí, luego aprendí, no soy de aquí, pero ni pedo me jodí Mi padre se aguitó, pues ya sabrán la decepción, y mi madre cuánto lloró, mi niño en qué se convirtió Pensando en mi familia pronto me puse las filas, empecé a chambear derecho, ahora genero buen dinero Y la verdad, felicidad, bien orgulloso en mis papás que al fin me pude superar Y todavía me divierto en mi camarón, me paseo y de repente si me enfiesto y unos botes me pisteo Unas rolas del macabélico pa' ponerme bien bélico, rolándome un serenitoso y el serré me despidó Unas rolas del macabélico pa' ponerme bien bien